Los audios que comprometen a Laura Bozzo los filtró Alfredo Adame, así que al Adame y a Bozzo, esto es ya una contienda sin medida. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman. Pues la noticia que te traigo hoy es de Laura Bozzo, ya sabemos quién filtró los audios, pues recordemos que hace unos días les di la noticia en chisme no like, sale pues un audio en donde se escucha que Laura Bozzo dice estoy harta de este pu país de mierda, ya saben la palabra, ¿no? Entonces fue como de ¿qué? ¿Por qué está denegrando a México? ¿Por qué están denegrando a los mexicanos? ¿Qué está pasando aquí? Y pues bueno, la persona que sacó estos videos a la luz fue Alfredo Adame. Así es mis amigos, Alfredo Adame está acostumbrado a vivir de polémicas, estar en polémica tras polémica, ya sabemos que luego con este tipo de polémicas, pues bueno, das entrevistas y ganas dinero, es de las pocas maneras en las que Alfredo Adame puede ganar dinero porque pues talento no tiene mucho que digamos, ¿no? Entonces él dice, imagínate que esa basura, Laura Bozzo, después de que en Perú estuvo arraigada, pues con este tráfico ilegal de estupefacientes y lavado de dinero, venga aquí a México a burlarse de las familias, a burlarse de la inteligencia de los mexicanos. Laura Bozzo dice que México es un país de miércoles y que los mexicanos somos unos indios. Entonces imagínate, y no son unos, yo por lo menos tengo siete audios, ya se publicaron dos y van a salir otros la próxima semana. Al dar este tipo de que te mando dos ahorita y luego otros dos la próxima semana y otros dos la próxima semana, obviamente estamos viendo que Alfredo Adame lo está haciendo por dinero, ¿ok? Es como casi, casi de, pues por la primera parte cobro esto, ¿quieres más audios? Cobro esto, ¿quieres más audios? Cobro esto, ¿no? Y pues si ya sale en chisme no like, después lo ve, por ejemplo, dice, oye, tengo más audios, imagínate ventaneándole y dice, dámelos a mí, la exclusiva de esos audios, y entonces, uf, el dinero que gana, por eso lo hace de esta manera. También él dijo y aconsejó, le pido a la gente que me ayuden a correrla de la televisión. Yo le pido a toda la gente que desgraciadamente vea ese tipo de programas que no lo vean. Pongan a sus hijos a ver programas de cultura y de fútbol y de cualquier otra cosa. Está pidiendo ya, según a la Cámara de Diputados, sacar a Laura Bozo del aire, casi, casi, sacarla de México. Y bueno, miren, no tarda y la verdad es que pocas personas suelen caer tanto, 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 hasta quedarse completamente sin trabajo, sin rating, sin fama, sin seguidores, sin nada. Entonces, pues después de todas estas polémicas, entre esos audios de cómo trató a los mexicanos, se supone que ya no la quieren en Perú, que ya no la quieren en Estados Unidos y que ahora pues ya no la quieren en México, ¿no? Entonces, ¿con qué se va a quedar? Y la verdad es que esos programas no aportan mucho a la sociedad. Que digamos así que, pues, que desapareciera no habría problema algún. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Laura Bozo debería seguir? Ella dice que va a seguir, ahorita va a empezar con su canal de YouTube, que dice que va a ser todo un éxito, tanto que hasta luego la van a llamar plataformas como Netflix, Amazon, entre otras. ¿Crees que llegue a ese nivel Laura Bozo o crees que su carrera está en un declive total por todo esto de sus audios, el divorcio con Cristian Suárez y las demandas, etcétera, etcétera? Déjame tus comentarios, dale like al video si te gustó la noticia, no olvides suscribirte al canal que es completamente gratis para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.